¡Hola Villartistas! Soy David de Villartis y en este vídeo vamos a ver un recurso muy fácil de aplicar para meter bolas por banda cuando la objetiva está pegada, como en este caso. Aunque parezca difícil de apuntar, en realidad con este truquillo vas a meter muchas bolas. Vamos a ver qué es lo importante en este tiro. Cuando la bola está pegada en la banda y tenemos la blanca más o menos en esta zona de aquí, en realidad es tan sencillo como golpear media bola en esta bola. Y como es media bola, tenemos una referencia muy clara que es el límite de la bola objetiva. Es decir, si nosotros somos capaces de enviar la blanca aquí, para que el centro de la blanca vaya en el límite de la bola objetiva, es muy probable que la metas aquí. Ya te digo, es una bola de media bola, sin efecto, sin nada especial. Vamos a ver, media bola. Fíjate que va directa a la tronera. Tan sencillo como eso. Lo único que necesitas saber es el punto de bola, en este caso una media bola. ¿Qué pasa si nos movemos más hacia aquí? Pruébalo tú mismo. Vamos a ver si con el mismo punto de bola nos sirve. También nos sirve. Perfecto. Ahora la tiré un poco más suave. Eso también influye en el tiro, si tiras más fuerte o más suave. Si la bola está encarada, en línea recta con los diamantes, vamos a ver qué pasa. Si aplicamos el mismo punto de bola. Que la fallamos por aquí, en este caso. Es más difícil meterla cuando están encaradas porque probablemente vas a tener un retruc. Vamos a ver otra vez. También sirve. Pero la dificultad es evitar que la bola retruque una vez impactes en la bola objetiva. Pero fíjate que en este rango, en esta zona de por aquí, realmente el tiro es bastante asequible. Y este es un tiro que a veces suele quedar después de que te hagan una defensa o cuando te quedes corto o lo que sea. Vamos a ver también, interesante, qué pasa cuando la bola objetiva no está pegada en banda. Cuando está un poquito despegada. Vamos a hacer el mismo tiro con el mismo punto de bola, media bola. Y a ver qué pasa. Me pasé. Yo creo que se puede tirar un pelín mejor. Quizás la tire demasiado fina. Pero a priori, con este mismo punto de bola, tiene que ir dentro. Fíjate, también funciona. ¿Por qué es este punto de bola adecuado? Pues si quieres puedes utilizar el sistema básico para apuntar, que ya vimos en el último vídeo. Si no lo viste, te lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo. Pero básicamente, esta sería la línea de tiro para meterla por banda. Nos vamos media bola hacia atrás y pivotamos hacia el centro de la blanca. Y fíjate que el límite, el vértice de la bola objetiva es realmente la línea de tiro. Es decir, es nuestro punto de mira. Cuando está más cerca de la tronera, ¿qué pasa? Esto es cuestión de ir probando e ir viendo si te funciona el mismo punto de bola para que luego, cuando te queden estas bolas en partido o en entrenamiento importante, tengas ese recurso fácil. Nos vamos por aquí. Sirve del mismo punto de bola, vamos a ver. Mismo punto de bola, también va adentro. Media bola sería por aquí. La tiro un pelín más fina. Y casi la metemos. Un poco más fina. Para mejor. Perfecto. Cuando te quede esta línea, es un poco más fina de media bola. En próximos vídeos veremos sistemas más avanzados para calcular tiros por banda, así que no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, Villa Artista. Chau. Chau.